En tus ojos me corren, como el torrente de un río que me canta el amanecer, como yo que te querrío, brindo al cielo este amor, brindo al corazón mío, que cambiando estrellas cruzadas, en el espacio dormido, viviendo sus sonidos. Suena la campana, fiechan la bola, entiendo que ya están en forma, que suelcan su aroma fresca, en esta mañana de amor. Música En tus ojos me corren, como el torrente de un río que me canta el amanecer, en la noche de un río que me lloro, brindo al cielo este amor, brindo al corazón mío, que cambia mi estrella lucera, en el espacio dormido, viviendo sus sueños. Frenan en la campaña, fiestan en la hora El tipo que te alcanza en mi flor Que se me ha hecho aroma fresco Frenan en la campaña